Mirad, este es mi árbol Porque hoy es uno de mis días Y está haciendo misión imposible Ay, allí está Papá Noel y Mamá Noel Mirad qué espectáculo de sitio Me parece como que tiene un montón de encanto Pues ya no me he bajado del coche en el pueblo Y mirad Que voy a hacer esto que llevo sin hacer siglos Os prometo, un sitio de película Y os voy a contar también la historia de esto Buenos días y bienvenidos al vlog más número 2 Mirad, aquí vamos los tres De excursión Navideña Sí, es bastante bajo Y compramos este bolso para poder llevarla Y va súper a gusto, ahora está nerviosa Porque en cuanto a la monta se pone un poco nerviosa Pero se porta súper bien Que el otro día estuvo dos horas en la calle Y te prometo O sea, Cristina decía Pero tu perra cómo puede ser tan buena O sea, si no Si es que no ladraba No Bueno, es que no ladra nunca No lloraba No hacía nada En plan, estaba con nosotros súper buena Y nada, han venido Cris Niñigo a recogernos Y ya llevan como 10 minutos esperando a los pobres Hemos sido un poco desastres nosotros Que ya llevan este como a las 2 de la mañana Y a las 8 cuando se me han despertado Aparte que me he tenido que levantar 30 veces por la niña Pero bueno Hola Lo siento Toma más píxeles ¿Me queréis miedo o me tomo más píxeles? Sí Hola ¡Ay, qué ilusión! ¡Ay, qué ilusión tus amigos! ¿Estás contenta? ¡Joder! De la hostia Buenos días, chicos Buenos días Disculpad el retraso Bueno, ya estamos en el coche Y vamos eso Cris, Niigo, Pau y yo Y he cortado antes porque estábamos saludando ¿No? Y el caso es que Oye Que nada Estamos yendo a un sitio Que se llama Living World Está a dos horas de Chicago Y es Os prometo Un sitio De película Pero de película ¿Verdad? De película A dos horas de chacago, ¿no? A dos horas de Seattle Es la costumbre, perdón Y os prometo Es impresionante Os va a encantar Así que Que vamos a ver el vídeo Que ha empezado la Navidad Con el vlog más día 2 Este es un sitio de carretera En el que una chica en sujetador Te vende el café Me parece muy curioso Esto solo pasa en Washington Porque no es un lo hemos visto Y por ahí Eso lo he visto en Washington Que bestia ¿No queréis un café? Mirad Me acabo de bajar del coche Que hemos parado Al lado de la carretera Mirad que espectáculo de sitio Os prometo Un sitio De película Todavía no hemos llegado Al sitio donde nos dirigimos Pero decidme que esto No es de película En plan De eso Lo que he dicho De Navidad Súper Súper bonito Pues ya no hemos bajado del coche En el pueblo Porque todo surgió Porque estaba en una situación Económica mala El pueblo Y dijo Tenemos que utilizar Lo que tenemos Para atraer a los turistas Y se montaron Todo el espectáculo este Pero después lo cuento Ya está Esto que sí estáis por Seattle Que es una excursión De dos horas En coche Y que merece muchísimo la pena Nada más que por el paisaje Y por la carretera Es brutal Y ya está Y mirad Mi estrena Mi gorro este Del pompón Y llevo un jersey Que es de segunda mano De la tienda de Chicago Este abrigo también Que es de la tienda De segunda mano De Chicago Un pantalón del primar Del año pasado Y las Martins Siempre llevo las Martins Creo que es el primer Starbucks Que veo Esta puerta de aquí Es una Starbucks Que no tiene como La señalización grande De que es una Starbucks Me parece como Que tiene un montón de encanto Parece de cuento Mirad Oír las campanas Prácticamente todo Está como en alemán Y también en inglés Y luego también hay cosas rusas Y suecas No sé qué Mirad que bonita es la montaña Allí al final Es precioso Me encanta La decoración navideña Esta americana Acabamos de entrar Al centro cívico De aquí Del pueblo este O de la ciudad esta Pero nada No hay nada Creemos que igual había algo Y hay estos puestecitos Que venden aquí Gorros de Navidad Allí creo que venden algo de comida Y luego aquí hay mensa Hay niños dibujando Gente haciendo manualidades Parece Dime Se han ido todos al baño Y me he quedado yo Con la perrita Los bártulos Ay, allí está papá Noel Y mamá Noel Y los niños Ah, esto Por esto hay niños Y están haciendo cola Para decir Cómo se han portado Supongo Mirad Estamos ahora buscando un sitio Para tomar un café Claramente hemos visto El Starbucks Pago ha entrado A cogerse el espresso Porque muchos sitios En plan aquí No venden el espresso En plan el chiquitito Típico de España Ahora estamos buscando Uno como más Yo que sé Más especial Para entrar y sentarnos Está un ratito calentito Porque hace bastante frío Y está haciendo misión imposible Porque hemos ido a uno No tenía para sentarse Hemos pasado por una bakery Que es esta de la esquina Y está en obras Hemos ido a otro Que ponía coffee Luis Y hemos dicho Bueno, si pone coffee Pues se venderán coffee Y el único coffee que vendían Era el que ellos hacen negro Largo como agua En plan no había ni café con leche Ni espresso No sabéis que frío en las manos Me tengo que poner los guantes ahora Yo llevo aquí a mi niña colgando Que no quiere hacer pipí Le he montado un poquillo de agua La hemos soltado un poco Pero claro Como no podemos llevar la atada Porque no puede estar paseando Estar llevando con un plato A la vacuna No queremos llevarla con la correa Y no sé La pobrecita yo creo que tiene como impresión Porque la pones en el suelo Y se echa a temblar Igual de que de inseguridad Nos dijo el veterinario Supongo que porque Como que nunca ha estado así Nunca ha salido a la calle Lo hemos conseguido Estamos en una cafetería Pau ha dicho de pedirse Un chocolate caliente Le he animado Porque hoy es uno de mi día Y llevo un montón de tiempo Sin beber chocolate caliente Mirad que pinta, tío No es como chocolate Chocolate tipo churrería En España Es como si fuera batido caliente ¿No? Brutal A mí esto me gusta mucho más A mí el chocolate de churrería No me sienta bien Me gusta Pero nunca me lo termino Me parece muy espeso Desde pequeña Nunca he podido acabármelo Y luego me sienta mal a la tripa Me he cogido una galleta De avena y chocolate Porque hoy es uno de mi día Y voy a hacer Esto que llevo sin hacer siglos I'm walking around Feeling free Thinking about what's happened to me From July Up till now Don't know where Don't know how Lately I've come to realize That I can't see it in your eyes So it's true I'm so glad I feel it too Nothing to hide We're falling in love To me it's perfectly clear We're falling in love Mirad este es mi árbol Lleno de pretzel Que pasada Son de verdad Pero están duros Como una piedra Madre del señor Mirad los pretzel colgando Me muero Sobramos las 3 y media En una hora y 15 minutos Es el atardecer Hay un festival de luces de navidad Súper famoso He parado de grabar Porque me he hecho una foto Con dos sheriff Mirad os la voy a enseñar aquí Ha sido muy gracioso Porque me quería pegar a ellos En plan En medio de los dos Y ellos se han puesto Como súper separados No sé si la estáis viendo Y ahora vamos a venir A un restaurante A comer Antes de que caiga el sol Y empiece todo lo de las luces Y os voy a contar también La historia de esto Ya estamos en el restaurante Donde vamos a comer Y mirad Es como mesitas así Hay algunas más chulas Que tienen fuego Le hemos pedido a aquellos de allí Que cuando se vayan Nos avisen Y nos podamos ir A esa mesa con el fuego Pero tómalas Tenemos aquí esto calentito Y estamos en la gloria Paul se ha pedido esta cerveza La voy a probarla Está muy buena Y nada Y vamos a ver lo que nos pedimos Mirad Que vista más bonita La calle esta principal Mirad Ahora va a ser el encendido Justo aquí Están hablando Mirad Mirad Há grabando empezamos no, un momento no es una ciudad o un pueblo pero bueno, lo que dicen es que antiguamente vivían un montón de tribus de nativoamericanos que cazaban ciervos y atres y también salmones por un río que hay por aquí cerca el caso es que el caso es que en 1893 desde Iowa miró una empresa y construyó como el aserradero más grande que iba a haber en Washington y eso le dio como un boom a la economía de la ciudad y un montón de gente trabajando y no sé cuánto pero en 1920 movieron el aserradero de ciudad, lo quitaron de Living World y entonces la ciudad se fue como un poco en plan se convirtió casi casi en una ciudad fantasma y 40 años más tarde en 1960 se les ocurrió la idea de decir, no sé, esto es como que se demuestra un montón eso de que los americanos son como súper emprendedores y no sé cuánto porque dijeron que tenemos nosotros lo que podamos sacar partido y dijeron, tío, pues tenemos todos los árboles como toda la nieve las montañas, no sé qué que se parece a Suiza y a todos estos sitios Alemania y no sé qué vamos a imitar los pueblos bárbaros ¿bárbaros? bárbaros 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 o bárbaros o como se diga echaron manos a la obra y lo primero que remodelaron fue un edificio no me acuerdo el nombre del edificio pero es un hotel y ya se llevaron toda la ciudad pues vive de eso del turismo además de cambiar como toda la escenografía en plan de remodelar edificios de decorarlo todo de eso fueron más allá y crearon como la experiencia completa creando y copiando festivales por ejemplo el Oktoberfest o no sé qué el festival de la hoja de otoño y el más famoso es el que estamos hoy que es el de la luz de Navidad y un dato interesante es que en esta ciudad está el Museo de los Cajalmueces en 1995 y tiene más de 5.000 tipos de cosas de estas y con esto nos vamos a ver las luces venga y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ya estamos en casa! Me he pegado un siestote He empezado a editar el día de mañana y se me cerraba el lado le he dicho que voy a dormir un poco y ahora sí, me he despertado como a mitad de camino que todavía nos quedaba una hora y ya lo he editado y mirad a quién llevo aquí que ha venido todo el camino durmiendo otra vez, qué lástima A ver, duerme mucho de todas maneras entre semana y todo, no sé si es porque es bebé o porque no sé, porque es perro ahora vamos a tener que activar la jugando pao para que esta noche duerma vamos a dar de comer, beberse el bebido ya durante el día para comer, comer por la mañana y por la noche ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nada, llevamos ya un buen rato en casa, hemos estado dándole de comer a la perra, jugando con ella yo he estado editando el vlog de mañana que todavía me queda un montón o sea, de hecho voy a cortar aquí ya este vlog porque no puedo seguir grabando vlogs tan largos ¡No muerda! ¡No muerda! Tía, me ha pegado un poco la cara porque no puedo grabar vlogs tan largos porque es que no puedo editar vlogs tan largos de un día para otro Bueno, nada, que espero que os haya gustado pues ve a esta niña ¡Ya! ¡Gigi! ¡Stop! Eso, que espero que os haya gustado me ha parecido brutal que me lo he pasado súper bien la comida ha estado súper rica me he comido mi pretzel he comprado una cosa de decoración súper chula que os voy a enseñar en el vlog que voy a grabar estos días de decoración así que estad atentos al canal y no lo perdáis que espero que os haya gustado el vlog que si es así que le deis a like que si no estáis suscritos al canal os suscribáis y que os mando un beso enorme y gigante y como siempre nos vemos en el siguiente ¡Adiós!